Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Vale verga lo que digan, yo siempre ando arriba Cannabis activa, la que me domina, la que traigo encima La que me tumba, la que me pone siempre bien arriba El tiempo que pasa, lo quemo en la mente Pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía si tú fueras mía Pero no importa, no te merecías Dime tú qué vas a hacer Si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes que yo no estoy bien Recuerda yo siempre ando arriba Chameando de noche y de día Con toda la clica me miran festejando con botellas y con niñas Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres Pero tus palabras no Don't charge you